El kirchnerismo conmemoró 20 años en la política argentina. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presidió un multitudinario evento con tintes de campaña electoral en la Plaza de Mayo para conmemorar la fecha y al que no fue invitado el presidente Alberto Fernández. Amnistía Internacional sostiene que la policía y el ejército de Perú le dispararon a los manifestantes en las protestas antigubernamentales y le pidió a la Fiscalía investigar. En su informe habla incluso de racismo que legitimó la muerte de 49 personas. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano. En France 24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. El líder del grupo ultraderechista Oath Keepers fue condenado a 18 años de cárcel por los delitos de rebelión y sedición. Stuart Rhodes fue calificado por el juez que llevó el caso como una amenaza para Estados Unidos. Su equipo legal dijo que apelaría a la decisión. Se espera que su condena siente un precedente y que vengan otros castigos severos para los involucrados en el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Manuela Cano con los detalles. Se trata de la sentencia más larga derivada de la toma del Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. Stuart Rhodes, fundador del grupo de extrema derecha Oath Keepers, deberá pasar 18 años en prisión. Anticipamos mucho más que una sentencia de 18 años. No es que esté de acuerdo con la sentencia, pero anticipé mucho más. Rhodes fue condenado por orquestar un complot que buscaba mantener al presidente Joe Biden fuera de la Casa Blanca tras las elecciones de 2020. El militante fue encontrado culpable por rebelión y conspiración sediciosa, siendo el primero en ser sentenciado por ese delito. Además, el juez acordó aplicar penas agravantes por terrorismo, algo inédito para los involucrados en el asalto del Capitolio. Su equipo legal aseguró que apelará a la decisión. Creemos que tenemos una buena apelación en camino. Esperamos con interés la apelación, el proceso de apelación y apoyamos firmemente a Stuart Rhodes. No creemos que sea una amenaza para la sociedad. No lo creemos en absoluto. No creemos eso en absoluto. En la ciudad de Minneapolis, residentes locales entre quienes se encontraban familiares y amigos de George Floyd se reunieron para rendir homenaje en el tercer aniversario de su asesinato. En un monumento improvisado, justo en el lugar donde ocurrieron los hechos, se dejaron flores y otros objetos. Floyd perdió la vida luego de que un policía presionara su cuello contra el pavimento. Su muerte generó un estallido social contra el racismo y el abuso policial en Estados Unidos. Vamos a Argentina. Con un multitudinario evento en la Plaza de Mayo, el kirchnerismo celebró 20 años en la política argentina. Al encuentro presidido por la vicepresidenta Cristina Fernández, acudieron miles de personas, pero no estuvo invitado el presidente Alberto Fernández. Lo que deja expuestas las divisiones entre el oficialismo. Los detalles desde Neuquén con nuestro corresponsal Natalio Cozoy. Cristina Fernández no dio la definición que muchos esperaban de ella en este acto. No dijo quién debería componer para ella la fórmula presidencial para las elecciones de este año del Frente de Todos. La coalición peronista de gobierno de la que ella es vicepresidenta y además de la que es la principal líder. Por eso su opinión, su posición, se ve como algo fundamental en este contexto para definir eventuales candidaturas. Pues no dio ningún nombre. Ella viene insistiendo en que no es ella quien debería ser la candidata, a pesar de que se volvieron a escuchar en la Plaza de Mayo Cantos, pidiéndole por parte de sus seguidores que ella vuelva a presentarse a la candidatura. Algo que ella ha insistido, como digo, en que no quiere hacer. Pero bueno, no estuvo esta definición de quién debería ser el candidato a la presidencia según ella. Lo que sí estuvo en este acto conmemorativo por los 20 años de la llegada del gobierno a la presidencia de Néstor Kirchner, su fallecido marido. Lo que sí hubo, digo, fueron críticas al gobierno de Mauricio Macri, que estuvo en el poder entre 2015 y 2019. Y una muy fuerte defensa y reivindicación de los gobiernos de Néstor Kirchner y los gobiernos de Cristina Fernández, que lo sucedió en el poder de ella misma. Y también algunos comentarios conmemoles respecto al gobierno actual de Alberto Fernández, del que dijo que en definitiva, según ella, es un mejor gobierno del que habría sido si era de otro signo político. Además, llamó a la militancia, a su militancia, a hacer un fuerte trabajo de base, tal vez de cara a estas elecciones, para fortalecer las chances de sus eventuales candidatos, o para convertirse en una fuerte oposición si terminan perdiendo las elecciones de este 2023. Amnistía Internacional publicó su informe sobre lo que ocurrió en las protestas antigubernamentales que hubo en Perú después de la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre. Concluyeron que la policía y el ejército le dispararon a los manifestantes incluso con armas prohibidas. Y agregaron que el gobierno de Dina Boluarte descalificó a los habitantes del departamento de Puno con frases racistas que legitimaron las muertes. Eumar Esa nos cuenta más. Racismo letal. Ese es el nombre del informe presentado por Amnistía Internacional en el que se denuncia uso ilegítimo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales durante el control de las protestas que sacudieron al país tras la destitución de Pedro Castillo. Una respuesta con sesgo racial que habría sido coordinada y tolerada desde el Estado y no casos aislados. No encontramos evidencia que ninguna de las personas que fueron sometidas a ejecuciones extrajudiciales o asesinatos arbitrarios estaban empleando la violencia en el momento que se utilizó la fuerza letal en su contra. Amnistía estudió en su informe 49 muertes de manifestantes ocurridas en choques con fuerzas del orden, la mayoría de ellas en el sur del país, lo que permitió detectar un patrón de estigmatización en contra de poblaciones históricamente discriminadas, así como el empleo de instancias de poder de un discurso de odio. Nosotros, definitivamente, nos gustaría ver a los fiscales y a la Fiscalía de la Nación que investiguen si es que el discurso por la presidenta y de otros está en el marco del artículo 20 de la gobernanza internacional para lo que son derechos civiles. El informe se suma al pronunciamiento de la semana pasada del relator especial de Naciones Unidas para la Libre Asociación, que se declaró alarmado por el uso excesivo de la fuerza que causó más de 60 muertes durante las protestas. Se espera que la Fiscalía tome declaración a la presidenta Dina Boluarte la próxima semana sobre lo ocurrido durante las manifestaciones. En Brasil continúan las protestas para repudiar los actos de racismo contra el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior. Una multitud primero se movilizó frente al consulado español en Sao Paulo y este jueves las manifestaciones fueron en Brasilia y Río de Janeiro. En esta última ciudad, nuestra corresponsal Valeria Sacone nos trae el informe. Veamos. Unidos venceremos y es nunca posible. Síguen las protestas en Brasil para repudiar los actos de racismo contra el jugador de fútbol Vinicius Junior. Estamos en el centro de Río de Janeiro. Aquí han salido a la calle los líderes de los principales movimientos negros. Llama la atención que haya tan poco público en un país donde el 56% de la población se ha dado declara negra y también en la ciudad donde nació Vinicius. Es porque nosotros, los negros, también somos perseguidos aquí en Brasil y hasta ahora la mayoría de los negros están trabajando. La cosa más grave es que la nación española no considere el acto como grave. Cuando decimos considerar, no se trata de la narrativa que es evidente y sí de la falta de acción, la falta de energía, de compromiso y responsabilidad que de hecho podría proteger la dignidad, la identidad y la humanidad de Vinicius Junior como hombre negro, incluso incompatible con el Código Penal español que en el artículo 510 castiga la práctica del racismo. Esta mañana estos mismos líderes de los movimientos negros han entregado en el consulado de España en Río de Janeiro una carta firmada por 150 instituciones. Piden que se cumpla la ley fuera de Brasil donde el racismo es un crimen y exigen medidas fuertes contra el racismo. Hasta aquí esta informativa en Francia 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. Gracias por ver el video.